Bueno, acá yo agarré una tijera, la voy a desinfectar. Esto es muy importante. Esto es alcohol. Cada vez que usemos una herramienta con una planta se desinfecta porque no sabemos qué plaga le podemos traer a esta planta si la hemos usado en otra. Entonces es muy importante desinfectarla. Yo lo que voy a hacer es buscar esta rama que es la que está seca para poderla cortar y que no me vaya a traer problemas de plaga ni enfermedades. Voy a cortar acá. Acá se las dejo para que la vean que está seca. Y miren, ni tenía raíz. Pero seguramente había quedado fuera de la tierra y entonces se había deshidratado. Vamos a tratar de meterla en agua a ver si se hidrata y bueno, después se los mostraré en próximos videos a ver si la pudimos recuperar o no. Miren cómo quedó. Ahora voy a esperar a darle su primer riego por lo menos hasta mañana para que se adapte a su tierra nueva y mañana la estaré regando porque su sustrato estaba bastante seco también pero bueno, no quiero quiero que primero se adapte a su nueva casita y su nuevo sustrato bueno, voy a cortar este pedacito siempre cortamos acá arriba del nudo ahí este lo voy a poner en esta todas tienen hoyito de drenaje así que y voy a cortar y voy a cortar esta que también está la rita acá y nada más corto ahora las vamos a poner acá le vamos a sacar unas pelotitas que estas las vamos a poner arriba para poderlo plantar también que quede colgante estas de acá también se las vamos a sacar y ponemos los dos tallitos juntos esto sí al no tener raíz estos hay que esperar 15 días para regarlos no se pueden regar antes hay que esperar que formen raíz sí o sí no sean ansiosos esperen no les va a pasar nada a la planta porque ellas tienen su reserva de agua en las bolitas así que traten de ponerlas en el mismo lugar donde tienen a la mamá así que así ha quedado no 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 no